Buenas, 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 bienvenidos a su criptodemia, les habla Kevin Hernández arroba kevin negocios en twitter y hoy vamos a hablar sobre algunas herramientas interesantes dentro del universo de AIDS Infinity recuerden compartir el contenido y suscribirse al canal pues nosotros siempre estamos trabajando duro para hacérselo fácil a ustedes sin más que decir comenzamos y si son esta es una página muy básica los que ya tienen algún tiempito en este mundo de AIDS Infinity será una de las primeras páginas que van a visitar y es bien interesante porque te da muchas herramientas la primera y es la más utilizada realmente es el filtro para conseguir Axis ahora tú colocas aquí el filtro y puedes buscar por ejemplo una bestia con cero crías vamos a colocarnos por aquí vamos a buscar una bestia con cero crías con una pureza de cuatro no tiene místicos y que esté a la venta ahora vamos a buscar esto a veces tarda un poco pero mire aquí están las opciones tenemos el meta score de excelente bueno veraje moderado y aquí vamos viendo cuál es el mejor Axis que pudiéramos comprar según distintas estadísticas cuando aquí nos metemos en meta score él mide la pureza mide las cartas que tiene mide las estadísticas que tiene y empiezas a trabajar en base a eso también puedes ver los genes tú mismo aquí le das esta pestañita de view jeans y vas a ver que este Axis excelente tiene una calidad de genes del 78 por ciento punto 13 que quiere decir que tiene una pureza alta y que puede ser muy utilizado a la hora de empezar a crear tu crías para una academia o simplemente que quieres tener más Axis o vender esos Axis etcétera como ven el precio no significa necesariamente que este Axis sea mejor que los demás por ejemplo este Axis es el más barato de esta lista y es el que tiene mejor cualidades porque tenemos Axis más caros con una calidad de gen cero y con las estadísticas que no son las mejores como ven es algo que tienes que estudiar pero en términos generales tú puedes conseguir aquí la barra adecuada a la hora de querer crear tu equipo de Axis pero no solo eso también te da las estadísticas del juego y si entiendes un poco las mecánicas del juego 2 sobre todo cuando quieres ver qué Axis mejor que el otro cómo crear tu equipo esto es lo más recomendable porque por ejemplo aquí puedes ver que las plantas son uno de los Axis que más se utilizan en combate y la después están los acuáticos y después están las bestias luego los reptiles y luego las aves y de último están los bichos dos y mech francamente esto lo que habla es el nivel de uso no quiere decir que es lo más conveniente utilizar porque hay muchos equipos que tienen estos que son los que menos utilizan y son unos equipazos muy difíciles de vencer realmente así que es algo que tienes que tomar en cuenta por ejemplo aquí ves la tasa de win rate o cada cuánto ganan porcentualmente hablando estos tipos de Axis por ejemplo los acuáticos son los que tienen mejor tasa con un 48.26 por ciento de los combates siempre ganan lo cual es muy interesante y tienes que tomar en cuenta a la hora de formar un equipo ahora si estás viendo las partes que se utilizan o sea las partes del cuerpo que tienen mayor uso dentro del juego bueno aquí está la Sirius de esto es una planta este es de planta como veo hay mucho planta pumpkin y carrot son de las cartas que más se utilizan pero está running de bestia goldfish y risky fish para esto como ven es muy utilizable a la hora de entender tú y crear estrategias y ver mira qué es lo que más utilizan como contrarrestó esto y un amplio etcétera también puedes ver la tabla de líderes de ace infinity puedes ver todos los usuarios que están ganando actualmente con los problemas del servidor creo que no está funcionando del todo bien pero anteriormente era una manera efectiva de buscar partidas verlas en línea y ver cómo son esas partidas de alto nivel ahora tenemos otras guías sobre todo que puedes utilizar para ir aprendiendo todo lo necesario de ace infinity y volverte un jugador pro pero por ahora vamos a dejar el season y vamos a irnos a otra también entre las herramientas en la página de ice world está el card explorer el card explorer es demasiado bueno porque te muestra todas las cartas que existen de cada una de las clases de axis entonces cuando empiezas a revisar las sabes todas las partes que efectos tienen qué manera hay de contrarrestar las qué manera o qué estrategia puedes crear alrededor de un enemigo con estas cartas y te lo puedes buscar por ejemplo por clase por ejemplo aquí esto fue muy útil cuando quise crear una estrategia realmente efectiva contra las cartas reptiles porque las cartas reptiles tienen muchísimos efectos especiales que hacen que te sea particularmente difícil sobre todo cuando tienes un equipo con muchos peces que en este es mi caso entonces puede puedes ver aquí cada una de las cartas puede ver su descripción puedes ver el ataque la defensa que proveen y puedes construir estrategia alrededor de esto lo importante es que sepas también qué es lo que tienes tú qué es lo que tienen tus axis y puedes utilizar esto para crear estrategia realmente a mí me ha sido muy útil para ese sentido pero no necesariamente parece sencillo pero no necesariamente es ahora si estás interesado en cruzar tus axis tener algo de cría vender las crías o montar tu academia esta herramienta puede ser útil pero les advierto no es de todo precisa porque los axis actualmente tienen un sistema de mutaciones que le quitó la precisión a estas herramientas sin embargo te da un aproximado de lo que puede suceder cuando cruzas dos axis aquí ya me adelanté de colocar una mamá y un papá y que empiece a calcular cuáles son las posibilidades mientras calcula que puede ser algo lento esto vamos a hablar un poco sobre los genes de los axis como saben los axis tienen ciertos genes que son los que proveen de habilidades que terminan siendo partes del cuerpo y cartas a cada uno de sus descendientes hijos cuando se logra esto tú tienes que empezar a jugar un poco las leyes de mendel y ver realmente qué te conviene y qué axis debes cruzar cuando cruzas un axis con otro tienes que buscar un equilibrio de cartas y de posibilidades adecuado para que tú puedas evaluar de verdad si vale la pena sacarle una cría sí o no bueno vamos a evaluar ya cómo se ven las posibilidades de este axis los axis tienen sus cartas o sus habilidades de combates de las partes del cuerpo que son la boca los cuernos la espalda y la cola todo lo demás es estética por así decirlo a nivel de estética que son sus ojos y sus orejas tienen un 46 por ciento de posibilidades y 37 por ciento de posibilidades de que estos sean de tipo planta pero si nos vamos a la boca hay un 87 por ciento de que tenga sirius en la boca que es una habilidad que cuando muerdes te roba energía a tu contra el cante así que es útil cactus que es una planta ofensiva con 110 de daño también hay un 37 por ciento de posibilidades y beach tiene 37 por ciento de posibilidades así que ahí hay que ver cuál de las dos sería más útil y por eso podemos utilizar nuestro buscador de cartas anteriormente para revisarlo pero hay muchísimas probabilidades de que aparezcan axis tipo ave o sea partes tipo ave como cucú o planta digo o bestia entonces aquí tienes que ver pero la posibilidad es mínima en comparación con la posibilidad de planta vamos a ver espalda de calabaza un 84 por ciento muy bien esto es una carta defensiva muy útil y tiene un 46 por ciento de probabilidades de que salga con una cola de pez mismo en específico entonces y también un 3.12 por ciento de cola de serpiente para una así tipo reptil esto una parte tipo reptil entonces como ven no es preciso esto no es exacto de hecho la misma página te lo advierte pero es la mejor manera de revisar e ir indagando más o menos qué es lo que tiene que cruces potenciales puedes realizar en el momento en el que quieras crear una así y venderlo o crear otro equipo para academia etcétera así que personalmente me ha parecido una herramienta bastante útil ahora muchachos entre las herramientas interesantísimas que están en aids infinity también tenemos el aids pricing calculator muchos de ustedes tienen esa disyuntiva de que quieren vender un axis pero no saben realmente a qué precio y cómo lo valora el mercado hay muchísimos axis en el mercado y cómo saber exactamente cuánto vender uno entonces bueno esto es una buena una buena calculadora de referencia ojo al final tú eliges qué es lo que vas a hacer después de todos son tus axis pero es muy importante que revises cómo los está valorando en el mercado hoy por ejemplo aquí tenemos uno de los axis que utilizamos en el ejemplo anterior y es el a b ahora tiene una cría tiene estas partes del cuerpo aquí aparecen sus estadísticas y aquí aparece bueno es un axis raro de los más de dos millones de axis que hay sólo 244 tienen esta combinación de cartas así que por allí bueno esto es interesante ahora actualmente este axis está siendo listado en la plataforma en el marketplace a estos precios pero los últimos vendidos han sido en estos precios entonces ahí es donde tú tienes que medir en cuánto te interesa vender ese axis después ves aquí como unas recomendaciones y esto es sólo unas recomendaciones ojo entonces podrás ver que aquí efectivamente puedes ver que el mejor precio para venderlo rápido es este el precio razonable para venderlo que tarde un poco más es este ahora si quieres poner así como en subasta que se vaya bajando el precio según vayan pasando los días y no lo compren está esto o que vaya subiendo está este y bueno mejor de los casos pero está bien difícil es este el precio es una calculadora basado en el mercado actual de ace infinity pero esto no es la verdad pero también te hace ver qué tan raro son tus axis a nivel de genes combinaciones de cartas etcétera y esto pudiera ser interpretado como una cuestión de no sólo estética sino de colección recordemos que los axis también son nft y hay algunos axis que tienen un valor muy alto en el mercado por por simplemente ser raros ser muy muy escaso por ejemplo aquí tenemos un axis único que tiene estas partes del cuerpo no necesariamente significa que sea un excelente así simplemente que es único no hay otro así igual a este y la última vez que fue vendido como ven el precio no fue nada exorbitante pero si consiguiera un así tipo con partes digamos místicas si pudiera cambiar muy fácil sin embargo les dejo estas pequeñas herramientas para que su experiencia en este infinito sea mucho mejor y quizás un poco más eficiente por ahora me despido y les dejamos este capítulo de cristo debe